El personal está emocionado con los resultados de la pasada semana en la raíz. Sobrepasas todas nuestras expectativas. De hecho, creemos que puedes dar el siguiente paso. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Estación! ¡Suscríbete! 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 Creo que Springer ya lo ha mencionado, pero te pasamos a 24 horas en observación. Puede que haga falta atarte en algún momento. Te pido disculpas. Es solo hasta que entendamos estos cambios de comportamiento. La seguridad es lo primero. ybede a suscríbete. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! aúdame la salud de la casa! ¡Suscríbete! ¡¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Búscalo! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 No sé qué te ha dado, pero espero que no me pase a mí. Poco a poco. No sé ni cómo has llegado aquí. ¿Qué es? Encontramos algo. Míralo. Alguien se llevó un puñado de... Lo que sea esto. El verano pasado, al parecer. ¿Qué es? ¿Un alucinógeno? Tiene pinta. Creí que nos ibas a descuartizar. Nunca te había visto esa mirada. Espero no verla más. Vámonos ya. No sé. Venir. 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 No sé. Salve. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!